¡Ya vas chica, eh! ¡Está como ñañañaña! ¡Como, como, papi! ¡Como, como! ¡Como, como, papi! ¡Como, como, papi! ¿Qué estáis haciendo? Un colegio. Un colegio. Claro, un colegio está hecho de ladrillos. Hay muchas cosas que se han hecho de ladrillos. Por ejemplo... Un gimnasio. ¿Qué gimnasio? Un hospital. Un hospital. Una casa. Una casa. Una iglesia. Una iglesia, también. Muy bien. Y de qué creéis que están cuadriculares? ¿De piedra o de piedra? Bien…